Si no quieres aguantar y te quieres liberar una frase te diré Solo se vive una vez Si no quieres discutir y te quieres divertir escúchame bien Solo se vive una vez Apagate el disco Me entiende tu tránsito y siento una conquillita con los pies Me parate pa' bailar y cuenta lo que vas a hacer One, two, three, caramba, dale macho con la tuca y caramba Dale cuerpo, bate y loca y caramba, solo se vive una vez Quítate la represión, que hay caramba, suéltate los latas, que hay caramba Solo se vive una vez Si te importa qué dirán y te quieren controlar, recuérdalo bien Solo se vive una vez Si te quieren amargar con problemas, dilema, no te dejes convencer Solo se vive una vez Apaga el televisor Que entiende tu tránsito, que entiende tu tránsito y siento una conquillita con los pies Le, 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 no Preparate pa' bailar y cuentan lo que vas a hacer Man, tú, sí, caramba, dale marcha con azul, caí, caramba Dale cuerpo, vacilo, caí, caramba, solo se vive una vez Quítate la represión, caí, caramba, suéltate los lapas, caí, caramba Solo se vive una vez Solo se vive una vez Si te importa que dirán y te quieren controlar, recuérdalo bien Solo se vive una vez Si te quieren amargar con problemas y demás, no te dejes convencer Solo se vive una vez Apaga el televisor, que entiende tu tránsito Siento una suquillita con los pies Prepárate para bailar Y cuéntalo, hermosa, sí Man, tú, sí, caramba, dale marcha con azul, caí, caramba Dale cuerpo, vacilo, caí, caramba, solo se vive una vez Quítate la represión, caí, caramba, suéltate los lapas, caí, caramba Solo se vive una vez Dale marcha con azul, caí, caramba, dale cuerpo, vacilo, caí, caramba Solo se vive una vez Quítate la represión, caí, caramba, suéltate los lapas, caí, caramba Solo se vive una vez Solo se vive una vez One, two, three One, two, three Ah, high, 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 high Gracias por ver el video.